¡Vive to the edge again, all I got is a dirty trick! ¡Chising down my wall! Dilkomen, así le dirían, cuando cruza las puertas de este maravilloso escenario que Borussia Park. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Ya se siente la emoción previa a la disputa de este partido entre dos grandes equipos. ¡Argentina! enfrentará a Estados Unidos si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos me imagino el público que nos acompaña es un partido para no perdérselo el público que nos acompaña Argentina con toda la carne al asador y este once titular en el arco estará Emiliano Martínez después saldrá con Giovanni Lochilso en la mitad de la cancha y jugarán con el único atacante que tiene el equipo que tenemos en cancha hoy así saldrá la cancha del segundo equipo por lo que veo es un 4-3-3 nada del otro mundo habrá goles porque eso es lo que veo ha tocado la albicelette se pone en marcha el partido Lautaro Martínez se ve el zapatazo señoras y señores hemos sido testigos de una atajada sobresaliente gran acción pelota que va la área con ganas ahora hay peligro como falló ese rechazo Lautaro Martínez Molina Cristian Romero Martínez habrá que estar como siempre Mario alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messi bueno cada vez que lo vemos ganando nos ilusiona más este jugador que bien que maneja la pelota Di Bala avanza Argentina en el ataque Lautaro Martínez estupenda la acción para quedarse con el balón Team Ream Gio Reina a ver que destino tiene este ataque grandiosa esta jugada la vamos a ver después del partido otra vez importantísimo ahora la tira Pulisic vuelve la pelota Pulisic recibe Cristian Pulisic tremendo lo que hizo el guardameta y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo recibe Cristian Pulisic centro bueno lo puede definir pero el arquero logra neutralizar todo esto se ha llevado fácilmente esa pelota Fernández ahí está Messi ahí va Lautaro ahí va habilitado para definir gol el primer gol del partido ya está en el marcador 1 a 0 señores vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro y después Messi adelantándose a todos marca un golazo al palo del partido entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral que bien parado que estaba para cortar ahí está Messi Lautaro Martínez y bola ahí está otro gol y que manero de ponerse arriba dos goles de ventaja en tan poco tiempo y te digo Fernando que si llega a errar ese gol era para para mandar una Siberia estaba muy cerquita del alto y conecto la pizarra 2 a 0 Robinson ahí está el equipo de los Estados Unidos y quiere pelearla y ahí está en todo su esplendor el tipo de arturo es formidable tiro de esquina al centro del área se saca la pelota de encima para recortarlo a uno el tipo dibujando una gran atajada tsunami de oportunidades en el área peligro nomás pero solo peligro Rodrigo de Paul ese es Leo Messi es bueno el envío pelotón que acaba de sacar vaya atajada que hizo este monstruo esta puede ser buena para la contra recibe Christian Pulisic tremendo descuido de este jugador este es por ahí se acercarán al rival ahí está el despuento la diferencia de uno puede pasar de todo bueno mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto si bien el tiro fue perfecto el arquero no hizo nada pero por la jugada tenía que terminar el partido por ahora 2 a 1 Leo Messi ahí lo tiene no es pestáculo mueve la pelota de un lado a otro es que están besiendo el balón defiende bien para recuperarla Robinson nada sería mejor que un contraataque en esta situación ojo que necesitan más jugadores atrás y está pero le pate gol llegó al final lo que tanto buscaron ahí está la igualdad bueno tal y como venían jugando era normal que el empate cayera se veía venir es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar creo que merece como ningún otro destacar su actuación está claro que tanto va el cántaro de la fuente que al final Fernando me rompe pero bueno lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol se viene y el segundo tiempo la mueve Estados Unidos se le fue el balón no más posibilidad de la contra ojo Rodrigo de Paul ahora Rodrigo de Paul Dybala que repite teniendo la bocha lo que había en la pelota la jueza es clarísima fuera de juego Christian Pulisic ahora la tiene Pulisic le puede dar contra muy fácil después de un disparo sin riesgo Fernandez Rodrigo de Paul Lionel Andrés Messi Giovanni Lochilzo increíble como resiste el rival la hace bien ahí queda la bocha la verdad Fernando que me está encantando este partido nos están regalando un ida y vuelta impresionante ha habido goles y quieren romper el empate lo dice ahora que lo veamos se le están prestando todo venía bastante bien pero se la cortaron Martínez con la pelota Dybala intercepten el pase de Dybala Robinson Christian Pulisic cuánta jerarquía para ganar el balón Leo Messi maravillosa acción defensiva ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre mantiene la pelota y se acerca mira mira como en paz se metieron y llegó increíble como le están dando vuelta al partido no bajaron los brazos ahí tenemos señores el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad estaba tan cerca de largo que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol Dybala Dybala la joya la lleva Giovanni la tiene de Paul quiere pegarle ha llegado bien a bloquearlo se lamentan los jugadores ya la reventaron se viene un córner preparado otro tiro de esquina eso es lo que tienen a ver a verlo de nuevo el gol que los ha puesto en ventaja decide jugar el córner corto esas pelotas de Acuña ahí está el Cuti Romero bárbaro lo anticipo ahí tiene por dónde ir por la banda Pulisic arqueroso por favor aplaudirlo nomás ahí va a meter el córner un rechazo horrible cuidado con esto maravillosa reacción quedan 15 minutos en este partido Robinson Fernandez con la pelota Dybala el campo dividido en tres Paulo Dybala que quiere pisar el tercio del contrario ha llegado a caer en el primero que se cruza en el cintro Christian Pulisic les están pegando un paseo sobre el final ojo que no le pueden sacar el balón de encima Serginio Bess recibe Pulisic se le ha escapado por muy poco la intención era buena fíjate que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad pero siguen ganando igual el técnico decide cambiar dos jugadores de un solo leonel andres messi estamos llegando a seis minutos para terminar el partido turno de mover el banco en el seleccionado argentino Rodrigo de Paul esto se está terminando señoras y señores van por el empate puede ser acá una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta ahí está bien sacada la tarjeta pobre gira libre la recibe el cuti recibiendo otra vez la pelota messi no para de tocar la pelota este equipo así se quieren acercar al área corría corría y se viene le pega le pega le pega entró decidido y recuperó que no para Un pase elegante con clase. Ahora la tiene Pulisic. Se termina el partido. Victoria de la visita. Hasta acá llegamos, dijo la refería. Señores, da lo mismo ganar por uno que por tres. El gol valió. Hay que festejar. Y el esfuerzo hecho ha dado su fuerza. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente. Y ya está listo. También hay que ir a la casa. No vamos a pasar el titular. Y ya está listo. Me voy a pasar el águer. No vas a la consulta. Ahí está listo. No vas a politicizar la consulta. ¡Gracias!